¿Qué pasa chavales? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de BlogsFritz y a ver, el vídeo de hoy les diría que lo vean entero, ¿vale? Es decir, véanlo entero porque es muy importante, sobre todo para las personas que utilizan Discord para meterse en servidores de otras personas o simplemente para hacer tradeos y demás, es decir, es muy importante que vean este vídeo, de verdad lo digo, muy importante porque sus cuentas corren peligro. Y bueno, ¿por qué digo esto? Pues básicamente si nos vamos al servidor oficial de BlogsFritz, justamente en el apartado de anuncios del servidor, verán que han puesto un comunicado como importante. Esto lo han puesto hace poco, hace unas horas, ¿vale? Pusieron este comunicado en el cual nos informan de que Discord, que no entiendo por qué ha hecho esto Discord, pero ha puesto una función en el cual tú puedes ocultar el link verdadero de algo que estás mandando. O sea, aquí te ponen un ejemplo en el cual una persona manda un link que obviamente si lo vemos así de primera vista es un link de BlogsFritz, ¿vale? Es decir, de un servidor privado de algún juego de Roblox, ¿vale? No de BlogsFritz, de algún juego de Roblox, porque puede ser de cualquiera. O sea, te pueden estafar de cualquier forma con cualquier juego de esta forma. Y es que claro, tú ves el link y dices, vale, este link es real, lo voy a pinchar. Mal. A partir de ahora no puedes pinchar ningún enlace que te manden. Si estás en ordenador y te mandan un link, tú tienes que pasar con el cursor por encima del link y te saldrá lo que viene siendo el nombre real de ese link. Y aquí, como ven, cuando pasas el cursor por encima, aparece el nombre real que se llama www.scamlink.com. Esto lo pusieron como ejemplo, pero que sepan que a partir de ahora para robarte la cuenta te pueden engañar con un enlace que se ve verdadero y que es verdadero, pero realmente es un enlace que está ocultando el que realmente es que es un enlace de scam o un enlace para robar cuentas. Es decir, cualquier link que les pasen, mi recomendación es que no lo apreten, ¿vale? Utilicen el método que dije hace tiempo ya en un vídeo, bueno, no sé demasiado tiempo, pero bueno, subí un vídeo hablando de todas las estafas que se producen en BlockFit y cómo evitarlas. Y sinceramente, esta se evita muy fácil. Lo único que tienes que hacer es pedirle el nombre de usuario a la persona, pero se lo pides de forma manual, o sea, que lo escriba, ¿vale? Y tú copias el nombre, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que el nombre se llama Kuro, ¿vale? Pues copias este nombre, lo buscas tú personalmente en Roblox, lo agregas y te unes a su servidor mediante Roblox. Pero no apretes ningún enlace porque si no, de verdad, te pueden robar la cuenta ya de cualquier forma, súper fácil, porque es que ya hasta te ocultan los enlaces. O sea, ya cualquier enlace, aunque parezca verdadero, no lo es, ¿vale? Así que tengan muchísimo cuidado con esto, ¿eh? Y bueno, si quieren ver esto un poquito más detallado, simplemente tienen que ir al Twitter de esta persona de aquí porque aquí lo ha explicado totalmente en un hilo y también nos explica el por qué Discord hace esto. Yo sinceramente no lo voy a leer porque ya está, yo lo único que me tiene que quedar claro es que a partir de ahora cualquier enlace puede ser falso, ¿vale? Aquí te pone también una imagen en él y bueno, pueden traducir cualquier mensaje de esto y pueden entenderlo, ¿vale? Tenga mucho cuidado de hacer clic en el enlace de Discord a partir de ahora, o sea, esto lo dice de forma general, o sea, no hace falta ni que sea de Roblox. Cualquier cosa que te pase, aunque no sea de Roblox, puede ser falso, así que ten mucho cuidado con eso, ¿vale? Y bueno, aquí abajo también te pone otra imagen de este ejemplo que estoy nombrando y también te pone otro ejemplo aquí abajo, ¿vale? Pero bueno, básicamente aquí lo vemos, ¿no? Aquí pone un enlace, esto es un enlace legítimo, ¿vale? Lo que pone aquí, pero cuando pasas el cursor por encima te pone que este enlace no es legítimo, o sea, te pone totalmente otra dirección, totalmente diferente a la que te aparece de primeras. Así que nada, ya vale, simplemente era esto, era para informarles de que tengan mucho cuidado con los enlaces que van a pinchar a partir de ahora. Y pues bueno, básicamente si ustedes quieren tradear en el juego o quieren unirse a alguien que no conocen, pues simplemente pídanle lo que viene siendo el nombre de usuario, lo agregan de forma manual en Roblox o lo buscan de forma manual en Roblox y se unen a él. Fin, así no va a haber ningún tipo de problema y no tienes que estar apretando enlaces para hacer tradeos ni nada. Así que nada, vamos a dejar el video por aquí, ya sabéis que comentar un buenísimo like, comentarios, suscribirse al canal si no lo gustan y nos vemos en la próxima. Venga, chao.